Hola hermosas, en este video les voy a mostrar algunos outfits para otoño e invierno. Puedes encontrar diferentes estilos de suéter, cortos y largos, oversize o ajustados. Para ir de compras o a dar un paseo, puedes usar un suéter oversize color rosa, un pantalón blanco y unas botas negras. Un outfit un poco más elegante puede ser, por ejemplo, un suéter color beige metido dentro de una falda color verde y un par de tacones color negro. Puedes encontrar estos suéter en diferentes colores y tejidos. Si quieres un outfit cómodo para ir a la oficina, puedes usar una blusa blanca, un cardigan color morado, un pantalón color beige y para completar un par de zapatos color verde. ¡Gracias! 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 Hermosas, gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!